¡Hola, muy buenas! Yo soy J. Norte de Medanorte.org y en este capítulo sobre nutrición vamos a hablar sobre mitos de la vida intermitente, concretamente el azúcar. Es que te baja el azúcar, te baja la glucemia, te baja lo que sea. Bien. Sí y no, como siempre, hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Pequeño paréntesis, si tienes diabetes tipo 1, o esto quieres aplicarlo a alguien que tiene diabetes tipo 1, o es alguien que de normal tiene niveles de hipoglucemia, de forma normal, no quiero saber nada del tema. Y básicamente lo que te quiero decir es que este vídeo no se aplica y sí que deberías tener un poquito más de cuidado. Pero si eres una persona que no tiene problemas de azúcar o que incluso tiene algún tipo de diabetes tipo 2 que no está en control insulínico o con pastillas, es decir, estás en control con dieta o tienes un principio de diabetes pero aún no te lo han acabado de diagnosticar, pero sí que el azúcar de vez en cuando te desregula un poquito, esto te puede ayudar. Aviso legal, consulta con tu nutricionista, médico, farmacéutico, primo, hermano, sobrino, vecino, o lo que quieras, pero bueno, no quiero broncas, ¿vale? Básicamente, pero esto es lo que hay. Vale. El tema de la resistencia a la insulina, sí que es verdad que resistencia a la insulina... Vamos a hablar de otra cosa. Glucemia. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás comiendo siempre comida que no te toca comer, que tiene mucho índice glucémico, es decir, sube el azúcar muy rápido, luego tienes picos que son bajones y claro que te baja el azúcar. Si vas a hacer un ayuno de 24 horas pero te acabas de comer X gramos de azúcar, demasiados, te va a bajar. Claro que te va a bajar el azúcar. Pero la culpa no es del ayuno, es de lo que has comido o de cómo corre ya de normal tu nivel glucémico. Por ahí ya entramos otra vez en gente que está hipoglucémica de por sí o gente que tiene diabetes tipo 1. Pero, y sí que es verdad que al principio, no te voy a engañar, al principio se te va a hacer un poco duro el alivio intermitente si comes mal. Pero bueno, en general, el alivio intermitente, si lo consigues aguantar cuando comes mal y lo mantienes y empiezas a comer bien, al contrario, en gente que tiene ciertos problemas de resistencia a la insulina, ayuda a mejorar el tema. Insisto, esto se relaciona más a gente que tiene un principio de tipo 2 o resistencia a la insulina pero no es diabetes tipo 1 ni hipoglucemia basal ni nada. ¿Vale? Eso que quede claro. Así pues, eso es un poquito lo que te quiero comentar. De hecho, el tema de comer constantemente no lo recomiendo para gente que tiene diabetes tipo 2. Recomiendo que hagan... Eso de comer 5 o 6 veces al día a mí me parece erróneo. Y hoy en día, por suerte, vivimos en un país donde si vas a un nutricionista te dirá que lo que te digo es una barbaridad. Pero si vas a otro te dirá que le parece correcto lo que te estoy diciendo. Dependerá de dónde, cómo, cuándo, cuánto se ha actualizado, etcétera, etcétera, el profesional en cuestión. Pero bueno, ya por el tema un poquito más serio, ten cuidado si tienes problemas con el azúcar. Pero si básicamente estás en un control de dieta, porque realmente tienes una diabetes tipo 2 controlada con la alimentación, o no tienes aún una diabetes tipo 2 diagnosticada, pero sí que empiezas a tener problemas con el azúcar, te recomiendo que empieces a comer bien, que no comas constantemente y que tengas cuidado. Sí que es verdad que cada persona es un mundo y que si tienes cierto nivel de obesidad bastante elevado, se te puede hacer un mundo el tema de no comer y tal, porque tu sistema fisiológico puede estar hecho un desastre. Y en ese caso lo siento, y es cuestión de tiempo y constancia y esfuerzo, y tú puedes, ¿vale? Eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.